El instrumento SuperCam en el que participamos, en el rover. No sé si ven este pequeño puntero láser, ahí arriba. En realidad lo que hace SuperCam es relativamente simple. La complejidad tecnológica es luego extraordinaria, pero es relativamente simple. Yo estoy iluminando este material y la luz que reemite ese material, si yo soy capaz de analizarla, puedo saber cuál es la composición química de los materiales del techo, puedo saber su estructura, qué tipos de minerales o de materiales han sido empleados, etc. Lo focalizo hacia otro punto y lo mismo. Eso es lo que realmente hace SuperCam. Con un láser, en este caso pulsado, ilumina los materiales en la superficie marciana y de esa información de la luz remitida es capaz de saber qué composición química elemental tiene y qué estructura cristalina tiene. Con lo cual se puede hacer geoquímica muy precisa y se puede hacer mineralogía muy precisa en Marte. También, de esta forma, de esta manera de iluminar, se pueden identificar compuestos orgánicos. En el caso de que esos compuestos orgánicos tuvieran origen biogénico, tuvieran origen en actividad biológica, sería un descubrimiento mayor en la historia de la humanidad, porque significa que no estaríamos solos en el sistema solar y no estaríamos solos en el universo. Podemos manifestar el orgullo que para la Universidad de Valladolid supone tener investigadores de este nivel, equipos de este nivel que hay que apoyar, que hay que potenciar. Este trabajo es sostenido en el tiempo, no se puede inventar nada a este nivel de un día para otro. Esto requiere que grupos consolidados, que grupos suficientemente financiados y apoyados puedan desarrollar su trabajo, estén en condiciones de desarrollar su trabajo durante años para conseguir tener la capacidad científica y tecnológica de este desarrollo.